Recordamos, echando a Padre Olúñez A ver que tiene manos dentro y fuera El levantamiento ha de ser más que claro Estamos viendo la prueba del garrote La prueba del garrote en las Olimpiadas Rurales de los Pedroches, decimotercera edición Otros dos equipos compitiendo en esta prueba del garrote La paza de toro, se añora Repleta de gente, por cierto Bien, se preparan en la pista 1 Y pista En la 2, en el 30 y en el 40 Ahora en pista 5, 6 y 40 Pista 2, pista 6, 30 y 44 En la 3 y en la 7 El equipo 5 y el 15 1 y 5, generales Laqueña Aún más, más de 10 1 Tours 2 3 Tours Tres 8 1 2 Tres 3 El masculino femenino en la pista 2 y la 6, en 45 y en 34. Se repite la prueba. En la última pista, Mercedes contra Colón en la pista 7. Alba Lutz contra el equipo de Montilla. Otra prueba nula. Se vuelve a repetir. Ahora sí. La fuerza está en la pista número 7. Actual campeón. La fuerza está en la pista número 7. La fuerza está en la pista número 7. El alcalde de hoy se animando para los 7. Nuestro alcalde también podría ser descuido. Los carnes en las pistas 3 y 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la pista, el cantadete, si necesitan la chica, si la chica, el macho, la rinda del cantadete, hay que pasar por caja, la chica rubia y la chica morena. ¡Puede Ana! 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 ¡ Estamos viendo mucha dificultad. Se ha vuelto loca, hasta incluso nos ha dado en el móvil con el garrote. Marta y Tere, ha habido equipos que no han pasado en lista. Si queréis, prohibiremos pasar por Caja. Pasar por Caja, dos peajos de chicas. Marta y Tere, cuatro y veintinueve. Remendaz, en blanco, en la pista 3. La Reserva 42, cuatro femenino de Pátala Vina con aricuétanos. De Pátala Vina con aricuétanos. ¿Preparados? Seguimos, pista 5, masculino. 6'44, masculino a la cabaña con rodinas. 6'44, en la pista 5. Equipos. Pátala Vina con aricuétanos. 5'45, la bella Pistoreros. Y pista 8, Almaril Pistoreros. Seguimos con femenino. Pista 3, 19'45. Zendales Pistoleros. Zendales Pistoleros. Zendales Pistoleros. Y en la pista. Pista 1. Femenino. Pista 1. Equipos. 4'9. 5'15. Brag chills. Ya lo dijimos en el desfile, cuando vimos a este participante de La Camisa Blanca. y de esta manera se está desarrollando la prueba del garrote en las olimpiadas rurales de los pedroches décimo tercera edición